Lo que estamos viendo es que quieren continuar con una Constitución que viene privilegiando. Lo que están haciendo acá es simplemente defender los privilegios de determinados grupos de poder económico. Eso es lo concreto y lo claro y que no se quiere salir de ese tema. Nosotros vamos a ir rápidamente a una comunicación a propósito de lo que acaba de suceder en la Comisión de Constitución, que se ha archivado el proyecto del Ejecutivo para la Asamblea Constituyente. Bienvenido, congresista Jaime Quito. Él es representante, por supuesto, de Perú Libre. Congresista, bienvenido, exitosa Perú. Muy buenas tardes. Así es, estamos en estos momentos en la Comisión de Constitución. Y era un tema que se veía venir de alguna forma, pero vemos la forma abrupta en la cual no quieren llevar a ningún tipo de debate, a arguir argumentos falaces y querer, a través de los votos, simplemente hacer lo que no podrían realizar en un referéndum, que es a lo que tienen el verdadero temor, que es la decisión de la población, que podría ser tan sencillo y fácil que se está planteando, que una forma democrática es consultarle a la población si quiere o no una nueva Constitución. Pero aquí quieren cerrarse con argumentos que no tienen nada que ver con el proyecto planteado respecto a este cambio constitucional. Muy bien, usted ha dicho argumentos falaces. Y yo lo que le he escuchado a la presidenta de la Comisión de Constitución, la congresista Juárez, es que no existe referéndum en los términos que ha presentado el Ejecutivo, sino referéndum ratificatorio, entre otros. ¿Por qué usted cree y descalifica estos argumentos? Bueno, yo no creo, no es una cuestión de creencias, sino es simplemente una cuestión de lectura de las cosas que se están planteando. Primero, no es cierto lo que se está señalando. Segundo, aquí lo que se está haciendo es un cambio, o mejor dicho, una modificación a la Constitución actual, en base al artículo 206. Se está presentando, el Ejecutivo está presentando un proyecto al legislativo y que en la Comisión se conversa, se discuta y se debata la inclusión de un nuevo artículo para poder plantear los mecanismos que se deben establecer para la realización de una Asamblea Constituyente. Y esta Constitución lo señala, lo indica, y eso es a lo que se está asimiendo. Por lo tanto, no hay inconstitucionalidad, no hay ningún tipo de lo que viene señalando la presidencia de la Comisión, sino muy por el contrario, simplemente es sujetarse al artículo 206. Ustedes han tenido la oportunidad de llevar expertos constitucionalistas para que se pueda debatir, porque en realidad, debatir sobre la base de algo que no va a prosperar porque es inconstitucional, según los expertos, entiendo que ella ha ido a preguntarles, ¿no? Entonces, ¿para qué debatir algo que es inconstitucional? Y según las normas, lo que yo he escuchado, no se puede debatir y se archiva de plano. Entonces, ¿ustedes en el momento de que se preguntaron expertos, ¿sugirieron algún experto para que vaya y que trate de explicar en el seno de la Comisión? Mire, primero, no hay ninguna inconstitucionalidad. Lo inconstitucional es lo que están haciendo el día de hoy. Bajo esa lógica, lo que tendríamos que hacer es cerrar la Comisión de Constitución y el Congreso, porque no se podría hacer ninguna modificación a la Constitución, porque es casi como una Biblia inmodificable. Eso es lo que están planteando. Ahora, respecto a los técnicos, que yo considero que este problema no es netamente técnico, legal, jurídico, también es social y debe participar la población. Pero a pesar de ello, hemos planteado nosotros la presencia también de otros juristas que tienen una posición distinta a los juristas que siempre invitan aquí en la Comisión de Constitución, que son los que ya tienen una posición discordante a lo que significa la Asamblea Constituyente. Eso es claro y eso hemos planteado el día de hoy, pero simplemente aquí hay una sí razón ya respecto a ese tema y no se va a escuchar ni se va a entender otra cosa, porque aquí lo que estamos viendo es que quieren continuar con una Constitución que viene privilegiando. Lo que están haciendo acá es simplemente defender los privilegios de determinados grupos de poder económico. Eso es lo concreto y lo claro y que no se quiere salir de ese tema. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es la solución? Ya esto se fue al archivo y la Constitución sí se puede reformar por partes. No hacer una nueva Constitución, pero sí se puede reformar por partes. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Ya que no se puede hacer una nueva Constitución, ¿qué artículos son los que reformarían? ¿Ya tienen proyectos de ley? ¿Ya tienen algún tipo de alternativa para que no sean, como ustedes dicen, los monopolios, oligopolios, los ricos, los que siempre se llenan los bolsillos? ¿Ya tienen los proyectos hechos para que se discutan y que todo el pueblo lo escuchemos? A ver, no es una cosa que yo crea, que yo me invente, sino simplemente basta ver la realidad. Basta ver cómo las grandes empresas hoy se están enriqueciendo y con datos lo podemos ir planteando. De cómo la telefónica... No dudo de su palabra, si no le pregunto sobre la solución. ...que tienen que ver con el gas, que tienen que ver con todos los recursos. El caso de Alicor, que tiene el control también... Le pregunto sobre la solución, congresista. ¿Hay algún proyecto de ley? ¿Hay algo que podía reformar la Constitución? Le estoy respondiendo. Le estoy respondiendo. Es que usted está dando pie a que también pueda responder. O sea, si me pregunta sobre una cosa puntual, le respondo sobre la cosa puntual. Pero usted está planteando otros argumentos y permítame también a mí señalar argumentos. Es que yo no simplemente... No es una cuestión de Jaime Quito o de Perú Libre. Es una posición simplemente de ver la realidad que vive nuestro país. Y que hemos presentado... Aquí no se muere de ninguna manera de que aquí se va a dar una nueva Constitución. Eso va a continuar. Aquí el Congreso se pondrá de espaldas y se cerrarán los ojos respecto a este tema. Pero son las calles y la población quienes van a exigir. Y por otro lado, diversos congresistas de Perú Libre... Hay cerca de siete proyectos de ley que están planteando la modificación de determinados artículos de la Constitución. Y que van a seguir la misma suerte que el día de hoy se ha seguido. Porque según ellos, esta Constitución es la Biblia y no puede modificarse absolutamente nada. Excepto simplemente para blindar o para mejorar las condiciones que ellos creen que deben tener los grupos empresariales en nuestro país. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Y eso sí, no debería ser. Porque se supone que desde los dos lados, al menos de manera mediática, han dicho que sí, todo es perfectible. Todo se puede mejorar. La Constitución también. ¿Por qué no? Hay que cambiarla. Hay que... En realidad se pueden hacer algunas mejoras. Si es que no se va a hacer una nueva, hay que mejorar la que tenemos. Y por qué no comenzar a ver qué es lo que se necesita. El capítulo de la representación, de cómo elegimos a las autoridades, cómo no equivocarnos nuevamente. Ese es un capítulo muy importante que se debe tomar en cuenta. Si hay que ver el capítulo económico, también. ¿Qué es lo que falta mejorar en el capítulo económico? Eso es indudable. Todo se puede mejorar. Muchísimas gracias a Jaime Quito, congresista de Perú Libre.